La piedra de los soles nos muestra la rueda de 20 símbolos llamada Sempolkali o unidad de rueda de casas. Arriba vamos el dragón, Zipakli. En contra de las mayecillas del reloj leemos Ejecatl, Vient, Kali, Casa, Quetzpalin, Lagartija, Coatl, Serpiente, Miklixtli, Muerte, Masatl, Venado, Tochtli, Conejo, Atl, Agua, Scuintli, Perro, Osomati, Mono, Malinali, Yerba torcida, Acatli, Caña, Ocelotli, Ocelote, Cuautli, Águila, Coxcacuautli, Buitre, Oli, Movimiento, Tecpatli, Pevernal, Chiauitli, Lluvia, Xoxtli, Flor. Así como estos símbolos dan nombre a los días y a los años, también daban nombre al horario mesoamericano. Este se componía de trece señores del día y nueve señores de la noche, dos de los cuales se intercalaban en el amanecer y en el atardecer. La flor simbolizó el mediodía. El cambio de serpiente a muerte simboliza el atardecer. La medianoche se representa con el perro. El cambio del águila al buitre representa el amanecer. Aquí vemos el horario mesoamericano, en la piedra del sol. El símbolo de flor representó el completamiento de ciclos. Y su contraparte, en la piedra de los soles, el perro, Squintly. Esta posición o contraparte la iremos viendo en diferentes códices y pinturas rupestres. Representa el inicio y fin de ciclos. Aquí en el Códice Laúd veremos dos elementos característicos. La contraposición de la flor y el perro. Y la conexión de la parte media del cuerpo con el perro, a partir de un cordón de fuego. Esta misma imagen la veremos más de 3.500 años antes, en las grutas de Juxtlahuaca, Guerrero. Donde vemos un hombre jaguar que ofrece una flor a un hombre pequeño, de rojo, con cara negra, que porta en el brazo derecho un perro. Aquí, como en el Códice Laúd, veremos también esta conexión de la parte media de este hombre jaguar, este sabio, con el perro. Así como la flor que es ofrecida al perro. Esta imagen la veremos a lo largo de toda la historia de Mesoamérica. Aquí la vemos en los murales de Tepantitlán, en Teotihuacán. Este sabio porta un gorro de cipacle. Este gorro lo identifica como un iniciado. Es decir, al ser tragado por el cipacle, ha sido incorporado a las prácticas espirituales de aquellos seguidores de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Nuevamente vemos la posición entre el perro y la flor. El perro aparece en un chiquipili o bolsa. Y la flor aparece, vemos dos vírgulas de la palabra florida, que salen de la mano. Así como un chorro de semillas con flores, que se proyectan junto a la bolsa con el perro. Esta relación la vemos en los murales de Cacaxtla. Particularmente en el mural rojo, donde vemos un iniciado que también porta un gorro, posiblemente de un cipacle también. Y vemos del lado derecho del personaje una planta de maíz en flor. Junto al brazo derecho del personaje, vemos un tonal cuatro perros. Este iniciado muestra en el pecho la cruz de los rumos, lo que lo identifica con un tonal pouque, un conocedor de los ciclos. Esta misma cruz aparece en otro tonal pouque, en las cuevas de Oxtotitlen, hacia el mil antes de Cristo. Este hombre, águila, serpiente, también nos va a mostrar esta oposición de la rueda de los veinte símbolos. La oposición de la serpiente y el águila. Esta relación la veremos en otras obras importantes del pasado, como este petroglifo, también vemos esta oposición. Vemos claramente un mono. Su pie izquierdo se transforma en tres crótalos que aluden al cipacle, la tierra. Así que aquí vemos la oposición de un dragón mono. Esta oposición también aparece en la rueda de los veinte símbolos. En las cuevas de Oxtotitlen encontramos otra pintura, donde también encontramos esta otra relación del tonal poubali. La relación de los nueve señores de la noche, los cuales comienzan con el tonal muerte y terminan con el tonal jaguar. En la piedra de los soles, vemos como los nueve señores de la noche, las nueve horas de la noche, se inician en el tonal muerte y terminan en el tonal ocelote. Así que esta pieza en sí misma alude al ciclo completo de los nueve señores de la noche. Gracias por ver el video.